Me acordé de uno, hablando de perros, del vato del cieguito que iba con su perro, Lazarillo. Ahí lo llevaba con madre, de repente salió un gato de una casa, güey, he hecho madre, y el perro detrás de él, pues instinto, pinche, ¿verdad? Pero este güey lo traía amarrado aquí en la mano, y se fue detrás del perro, y el pinche gato pasó abajo de unas bancas, y luego en unas pugas, y la chingada de brincaba, y el perro detrás, y el ciego, güey, pa, pa, hombre, le puso una puta por todo el parque, regresó el gato, se metió a la casa, y el pinche perro como si nada, se metió el ciego, la mano así al saco, y empezó, con croquetas, güey, y se acercó un vato que estaba ahí, y dijo, oiga, todavía después de la chinga que le puso el perro, le va a premiar con croquetas, dijo, no, nomás quiero que se acerque el hijo de su p*** madre. ¡Poderle una patada! Échale. El perro que era karateka. Ah, sí, apenas le iba a contar yo. Le iba a contar, ¿qué tal lo pudo? ¡Ah, te creas, te creas! ¡Ah, chinga, madre! Era un perro que era karateka, ¿no? Y un compadre se encuentra a otro, y dice, compadre, tengo un perro que es karateka. Así es. ¡Ah, chinga, no, mames, a ver, hazme una muestra. Si ven por acá, traca, traca, ahí viene el pinche perrillo. ¿Traca, traca se llama el perro? El perro se llama traca, traca, dice el pinche compadre. ¡Ah, traca, traca! La silla, y el perrillo. ¡Ah, guau! Luego el perro dice el compadre, ¡ah, chinga, a ver, traca, traca, la mesa! ¡Yá, guau! Y dice, los batoneros, traca, traca, mis huevos. ¡Guau! ¡Se quebró los huevos! ¡Salud, compadre! Ahorita que dijiste, los invisibles. Invisibles. Ese. Ajá. Oye, pues los superhéroes, güey, todos se jugaron rápido al hospital porque les hablaron que el hombre invisible, a ver, tiene un accidente, güey. ¡Ah! Venga a su madre, llegaron todos hechos madre. Llegó el Batman y toda la raza, todos los superamigos del hombre invisible. Ajá. Llegaron, oiga, doctor, ¿qué pasó con mi amigo que tuvo un accidente ahorita? Dijo, ¿quién es su amigo? El hombre invisible. Dijo, ah, este, pues no sé, no lo he podido ver. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es esto? Oye, como es invisible, güey. Sí, 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 sí. Así está uno, échale, Omar. No, 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 cabrón. ¡Está madre, se pelean por los chistes estos dos! Es el peor que se saben lo mismo los dos, güey. ¡Eh! ¡Ay! El treinta y cinco, güey. ¡Repártense, güey! ¡Ah, ya los traen numerados! Uno pa' ti, uno pa' mí, uno pa' ti, uno pa' mí. Ahorita que dije ese treinta y cinco, me corrió un chiste, pero cuenta, ¿qué ibas a contar? Ah, bueno, me voy a contar uno que está en la cantina. Este, un güey está echándose un tequila, ¿no? Y el vato, pum, se sale por la ventana. Dos, tres tichos maromas, huele. Se regresa el vato y se vuelve a sentar. Otro tequila y el vato, pum, se sale por la ventana. Y el vato se vuelve a sentar. Y luego un vato, ¡ah, chinga, güey! ¿Cómo lo haces? Pues toma ese tequila, güey. Pues que yo no tomo tequila. Ah, bueno, pues no vas a volar. O sea, tú no me chingas, su madre. Pues además para sentir lo que tú sientes, ¿verdad, compadre? Y le chupa el tequila y se tira por la ventana. Y va, ¡ah! No, man. Dice el cantinero, no, hombre, el chile te mames de Superman. ¡Pues sí volaba, güey! ¡Sí, ya sé, güey! ¡Sí, moj! Ahorita me acordé, ahorita que dije treinta y cinco, me acordé de unos compadres que se juntaban así, güey. Entre todos, y había un vato que era nuevo en la reunión, güey. Entonces todos ya se sabían los chistes, güey. Pero ya los tenían enumerados, güey. Entonces se juntaban así a toda madre en un ranchito, compadre. Y de repente un güey decía, ¡el dieciocho! Y todos... ¡Pinche dieciocho! ¡Vamos a ser pa... Y ahí estaban y luego de repente un güey decía, ¡treinta y dos! ¡Ey, sí me lo sé, güey! ¡Ey, sí me lo sé, güey! ¡Ey, sí me lo sé, güey! Y luego otro, güey... ¡Setenta y seis! ¡O sea! ¡Vamos, güey! ¡Ey, sí te setenta y seis, güey! No, el setenta y seis, güey. El pinche... El vato que era nuevo, güey, en la reunión, güey. Se las quedaba viendo y qué pedo con estos vatos, porque se ríen, güey. Y de repente otro, güey. ¡Veinticinco! ¡Veinticinco, no, m... Oye, el pinche vato nuevo se le ocurrió decir... ¡El ocho! Y nadie se reía, güey. ¡No, m... ¡El ocho! Nadie se reía y se lo acompaña, güey. ¿Por qué nadie se ríe, güey, del chiste ese, güey? Y más que no tienes gracia para contarlo, güey. No sé si ese pot... Ese... ¿Así se van a quedar los micros? Yo tra... ¡Mamera! ¿Qué? Yo traje mi... Yo traje mi micrófono, güey. Mira el que me tocó, güey. El puro micro, que el potro va aquí. El puro micro, güey. ¡Te creas, güey! No te creas, güey. Vale, vale. Pero, a ver, ¿cuál es el puro micro normal? La cambiada, güey. ¡Ah, no, pero este es del potro, güey! ¡Ah, ves igual! ¡No, sí! Ya está chupado este. ¡No! Ese es un honor que tú lo cargues, güey. No, este es el tuyo, güey. Y este es el del chulo. Este es... No, este es el mío. Este es el tuyo, güey. No. Y este es el tuyo. Así. Ahora sí. Ahora sí. ¡Ah, chingada! Me tocó el mismo. ¡Ah, madre! ¡Ey, qué, hombre! Porque nos oigan, porque nos oigan. Tenemos un pinche desmadre aquí. Normal, casual. Casual, normal, casual. ¡Ay, Miyakisita! ¡Ay, Miyakisita! Tenemos un grupo de posiciones que ahorita le trae la sorpresa que le teníamos. Así. Vamos, ahorita aquí están los Invisibles del Norte. Pero ahorita van a tocar, güey, en un pedacito. No se sienten que sería algo de música en los Invisibles del Norte, compadre. Así que van a estar tocando los Invisibles del Norte en el transcurso del programa, compadre. Pero van a meterse nada más pedacitos porque como traen mucho repertorio, compadre, se saben de todo, güey. No, m***. Se saben de todo, los Invisibles del Norte. Y ellos ahorita vamos a hacer una entrevista, a ver qué tan chingones son para la música. Pero ellos en cualquier momento pueden tocar, compadre, y tenemos que irnos por aquel lado, ¿ok? Al otro lado del estudio. Al otro lado del estudio, exactamente. Pero, bueno, oílo. Eso, trae de toque. Todo lo que tocan, compadre. Déjame voltear la gorra porque eso es preso. Pero acá, buena. Piense a dónde estén, güey. Buena. Así se saluda. Hay uno que se está haciendo bien pendejo y no está tocando nada, yo ya lo vi. Y otro que no está tomando, que está haciéndose pendejo. Ay, Omar. ¿Qué es la jirafa? ¿Qué? Dijo el rey de la selva. Eh, vamos a hacer una ruquilla, va. ¿Ruquilla? Simón. Y se revolvieron todos y el changuillo tocó con la jirafa. Se revolvieron cada quien. ¿Cómo te fue? No, hombre, con madre, güey. ¿A ti quién? No, dijo el cocorelo. A mí me tocó una delfina. No, hombre, cállate. Le decía. No, hombre, cállate. ¿Cómo le decía? Dijo, hombre, cállate. Y yo no me ha estado así, estas madres. Dijo, y así. Y el dios, no, ¿a quién tocó? Dijo, una tigresa. Dijo, no, hombre, cállate, mamalón. Y así todos están diciendo el changuillo bien cagado. ¿Tú qué? No, hombre, me tocó con la jirafa. ¿Tú estás con madre, güey? Dijo, no, hombre, cállate, güey. Entré, dame un beso y luego era una mamá. Hombre, toda la pinche noche vuelta y vuelta. Oye, me acordé de una de animales. ¿Lo puedo contar? Échale, compañero. Cumpleaños el león, güey. Tenía un pinche pedón con madre, güey. No, hombre, alías Medina cantando y la chingada. No, 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 no. Mames el potro, mijares y todo el pinche pedo. Pinche pedón con madre. Pero siempre hay una mesa que está mame y mame, ¿no? Y entre ellos estaba el pinche sapo, güey. Estaba el pinche sapo, ¿no? El sapo. A mí no me gustó. A mí no me gustó. Mira la botana. Pura pinche botana fea, de esas de mercadito. Nada le costaba al pinche león haber puesto botana buena. Y que mira la comida. Y que mira aquella. Y estaba critiqui, critiqui. Nunca falta. Nunca falta, güey. Y dio a oídos de león, güey. Y llegó a la pinche mesa. Dijo, ya me enteré, cabrones, ¿eh? Que en esta mesa andan alborotando que no les gustó mi fiesta. No se me hace onda. Mal pedo de ustedes porque yo los invité en buena onda. Y son chingaderas lo que ustedes están haciendo. Y no quiero ser así tan puntual de quién fue. Pero ya me enteré. Ya me enteré quién es el que está alborotando todo el pedo. Empieza con ese y termina con O. Y el pinche sapo así se para y dice, yo creo que es el socodrilo. El socodrilo, ¿por qué era con ese, güey? Para zafarse. Me gusta ese. Oye, ahorita que dices que no había eso. Hace poquito fui a unos pinches tacos. Estaba echándome unos pinches tacos con madre. Y le digo al taquero, eh, compadre. Pinches tacos están para chuparse los dedos. ¿Están buenos? Le dije, no, pues no pusiste servilletas. Porque se escurren las zanzas. Ah, huevo. Le damos el vato en el restaurante. Está el mesero y le grita el comensal. ¡Mesero! ¡Estos huevos tienen pelos! Y dice el vato, el mesero. Levántese el pantalón y lárguese la chingada de aquí. ¡Están siguiendo los huevos! Me gusta ese. No, hombre, no malo. Era un pelado, güey, que tenía un chingo de hambre, güey. Pero tenía, andaba las carreras, güey. Y el vato andaba guisando, güey. Y se le quemaron los huevos. Y dijo el vato, no vuelvo a cocinar desnudo. ¡Se le quemaron los huevos al vato! ¡Moder! ¡Sí, sí! ¡Ya! ¡Ya no tienes que explicarlo, güey! ¡Es bueno, eso está bueno! ¡Ah, sí, compadre, hablo como rancho, compadre! ¡Está bueno! ¡Eso está bueno! ¡Me gusta! ¡Eso está bueno! Para árbitro, ahorita que dijiste del vato que andaba bien pinche fierruda, que estaba bien acá, me acordé de un chiste de un pelado, güey, que llega con su vieja, güey. Ahí está, pues la vieja está acostada. De esas típicas viejas que cuando estás enojada, güey, estás enojado, te ponen las pinches nalgotas de un lado, ¿verdad? Mira lo que te vas a perder por andar enojado conmigo. Exactamente. Tú vas al baño y volteas y le ves esos pinches calzones, son acá cacheteros, compadre. Cacheteros. Y los pinches de este, ¿verdad? Y entonces el vato, güey, pues empezó acá, güey, como que, ay, nomás empezaba, nomás así, porque la vieja, güey. Y luego ya, total, se pone en la cama, compadre, y empieza acá como que de cucharita a empezarse a acomodar, ¿verdad? Y la vieja, pues ya se volteó y le puso las nalguillas así, nomás de como que, con esto, ¿verdad? Y empezó, y ahí estaba. Y el vato, güey, empezó a quitarse todo el pedo, güey, camisa, pantalón, en la chingada, y le decía, vieja, vieja. Y la vieja la madre hacía, mmm. Sobres, vieja, sobres, así, de cucharita. Sobres de cucharita, y anduve un pinche jorioso de cucharita. Dice, no, no, quítate. Dice, mañana tengo cita con el ginecólogo. Y el pinche vato, chinga, su madre, güey, pues ya se volteó, hijo, está cagada, güey. Y el vato bien tieso de la madre, y se volvió a regresar, le dijo al oído, pero no tiene cita con el dentista, ¿verdad que no, mija? ¡Eh, pa' que se la van, pa' que se la van, pa' que se la van. ¡Alón, eh! No tienes que explicar, güey. Hay un chiste. Ah, bueno, ahorita que dijiste de, es que antes que se pase el tema, del altamar. Ok, échale. Bueno, era uno, pero que eran petroleros, güey. Eran petroleros. Eh, grité muy fuerte. Gritaste con madre. Grité muy fuerte. ¿Por qué gritas, güey? No, para que lo oigan hasta altamar, güey. No grité, güey. No, sí. Ah, es que ahí estás gritando. ¿A poco sí? Eh. No, no, hablo normal. Ah, ok, ok, entonces. Era un señor que trabajaba de petrolero, güey. Y los petroleros, pues, se van igual, no como los marinos, tanto tiempo, pero pasan dos meses en la plataforma, güey, donde sacan el petróleo. Ajá. Y su esposo, pues, estaba acá, en su casa. Y llegó una comadre de la casa de la esposa, del vato que jalaba en el petrolero. Dijo, oye, tu viejo, ¿qué pedo? Yo que no lo veo. Dijo, no, hombre, que se la pasa dos meses en las plataformas. Y luego viene, descansa quince días. Y luego se va otros dos meses. Y luego viene quince días, sí. Dijo, hombre, se te va a ser eterno, ¿no? Dijo, sí, pero nomás son quince días. Y lo hace, va, se va a ser eterno. Era, me gusta. Un saludo para la señora que no le gusta que el marido esté en la casa. Saludos a Ciudad del Carmen Campeche. Siguiendo con temas de altamar, iba en un barco, ¿no? Pues, obviamente, lleno de barco. Y en el barco viajaba, pues, una vieja bien guapa, conocida, Jennifer López. Ah, no, m... El pinche barco va y a medio, a medio mar choca con un pinche, una montaña ahí que había cruzada ahí. Un iceberg cruza, se choca, se explota el barco, pero quedan vivos en una, en una isla desierta Jennifer López y el vato de la intendencia del barco, güey. Ay, la madre. Nada más ellos dos. Qué suerte, güey. Y, pues, el vato, pues, ahí estaba en la pinche isla solo y veía a Jennifer López bien buena, pero, pues, no se hablaban. Empiezan a pasar los días y, pues, ya se empiezan a hacer, pues, amigos, se empiezan a platicar. Total, que llega el momento que la necesidad les gana. Y, pues, el vato, pues, dice Jennifer López, pues, ¿cómo ves? Y el vato, pues, va y se la chinga. A Jennifer López, el pinche güey de intendencia, este chinga de Jennifer López. Oye, pues, como un mes así. Y un día Jennifer López, pues, va y se baña, ¿no? Y este vato se sentó en una pinche piedra, así bien aguitada. Y la morraba, ¿qué onda que tienes o qué? No, nada. ¿Por qué te aguitas? No, por nada. Te cumplo cualquier fantasía, pero no quiero que estés así de aguitado. Dice, vato, ¿de veras, cualquier fantasía? Sí, cualquiera. Dice, mira, ahí quedó ese pinche, esa ropa, ahí del barco. Dice, sí, ponte el sombrero ese. Ahí se lo pongo. Ponte ese bigote. Ponte esa camisa. Y ese pantalón. Ok. Y la morraba así, ¿qué onda, qué hago? Y el vato dice, compadre, no sabes a quién me ando cojando, güey. No, porque se pelaba por contas. A huevo, a huevo. No había ni un balón, ni un balón Wilson para decirle, Wilson. Hablando de altamar, güey. Y iba el capitán arriba del barco, pero era tartamudo. Y iba en el barco. Y les dice, eh. Llego tartamudo. Dijo, oye, güey, ¿cuándo, cuándo, 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 cuándo? Cuando yo, cuando yo, cuando yo, fíjense, fíjense, fíjense lo que les voy a decir, güey. Cuando yo les diga que, 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 cuando, cuando. Cuando yo grite, ti, 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 tierra. Ustedes se avientan, güey. Y ponen las chingas de San Clas porque, eso significa que llegamos a tierra. Porque yo voy a estar ahí en el más, y voy a decir, ti, 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 tierra. ¿Eh? Y ustedes, y ustedes se avientan, ¿o qué? Ahí está. Oye, iban en el pinche barco y de repente empieza el capitán. Ti, 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 ti. Y se avientan todos. Ti, 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 ti. ¡Tiburones, pende... ¡Eh, tiburones! ¿Ya cómo te regresan en el aire? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya me ha valido madre el pedo! ¡Ay, cabrón! que su mamá estábamos río apenas estaba indicio de tartamudez empezando y su mamá lo envió a que comprar ahí lo dijo vete a la mercería a ver si hay hilo negro ok si mamá dijo llegó el morro a la mercería dijo y y y y lo tiene negro le dijo la la señora wey y la señora de la mercería no qué te importa wey arrúmbale aquí a tu madre unos su cuerpo grosero no no me dijo nada la señora más y y y y lo tiene negro te importa wey arma la chinga tu madre lo corrió va y regresó de rato el morro porque la señora lo está esperando con la señora pensó dijo bueno la mujer morro anda curioso déjale va oiga y y y y y lo y lo tiene el negro mira wey mira era como tengo mira dijo el morro y y y no tiene uno menos de ese más desembarañado crops jaja esta сказать de alta mar venga ¿Saben qué se parece, güey? Este, el Titanic a una comida china ¿A chinganó qué? ¿A qué se parece el Titanic a la comida china? Nada que ver, güey ¿Cómo no, güey? En que los dos tienen arroz La rompía de ese, güey Rose Y me acordé de un tartamudo Ahorita que estaban diciendo Era un vato, güey, que era tartamudo, güey Y quería... Ustedes eran cangosos No, era tartamudo Un vato, güey, tenía ganas de un elote, güey Entonces, chervato ¿Dónde vendrán el elote? Dice el vato Y dijo, ah, ya, ya Ah, ya, ah, ya Y el vato iba caminando Ah, ya, ya, ya llegué Aquí vendrán el elote Dice el vato Me, 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 me Me da un, me, me da un, me, me da un elote Dice, sí, señor, creo que sí, sí Con chile, señor, sí, 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 sí Y el vato le pone chile, ¿verdad? Sí, sí, sin chile, por favor El otro que llegó Estaba en la escuela Había un tartamudo Y llegó un vato que era bien jodón, güey Y llegó y le dijo Oye, compadre, cántatela Al tartamudo le dice Eh, compadre, cántatela De la mesa que más aplauda Y empieza el vato Sa, sa, sa Sa, sa, sa Sácate chinga a tu madre Dijo, pero la cantaste Hijo de tu hijo Te acordaste de otro mar ¿Cómo es el problema? Le dijo el mismo Acabando, le dijo Eh, no, mejor dime Este, ¿cómo hace el profesor Jirafales? Pinche tartamudo Dijo, ta, 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 ta Tartamudo, tu chingada madre Eh, este va a traer un chingo de esos Ah, sí Es que le dijo Es que le dijo A ver, cántala de No, no, vea Dijo, no, no, no No te m***o Así te vas Todas las que salgan Siempre que me preguntan Cuánto Eh, por eso Es del chiste Que suena un teléfono En una casa Contesta Aló ¿Quién habla? Aló ¿Quién habla? Aló ¿Quién habla? Aló ¿Quién habla? Aló Alonso El tartamudo Dijo, y estos Dijo, estaba un pelado Dijo, y estos ¿De qué se ríen? Dijo, no, hombre No se están riendo Son Jaime y Jimena Se están presentando Ja, ja, ja Jiji, ja, ja Que por cierto El Kioto, güey Para la raza Que no sabe qué es Es un motel, güey Muy famoso En Monterrey Que está como tipo Japan O Chino Chino, chino, chino Es como la casa Kofu Panda Si es cierto Que tienen unos columpios Bien raros Que a quién se le ocurre Tener columpios En un pinche En un cuarto, güey Como, güey A poco no sepa qué es Y luego unas sillas Bien raras así, güey Hundidas ¿Cómo te sientes A agarrar el pedo ahí? A poco no sepa qué son ¿Para qué son? Son palcamazuntra, güey ¿Y eso cómo es? En las posiciones sensuales, güey Ah, sí Por ejemplo, el columpio Tú le avientas a la morra Y lo llegan Como capirucha Sin sarta Como valero Así No como valero No que lo cabe No como valero El otro que conocemos No el productor, no Sin sarta La silla Que está bien rara la silla Porque haz de cuenta Que la silla Está así, güey Y luego como que hay un hueco, güey Que te pones O sea, así No sé Sí, pero Supongamos que este hueco Abre las patas ¿Y cómo le haces? Así queda Yo creo ¿No viste pa' qué es? Yo creo Yo creo que tú tienes a Omar Para hacer esos ejemplos Yo creo No pasa nada Estamos haciendo un cáliz La verdad es que De muy mal gusto Que estés haciendo esos ejemplos Con el chulo Nos llegó una cartita Hablando de mal gusto Y hablando de estas cositas Nos llegó una cartita Una cartita Es que aquí llegan cartas, güey Si tú te fijas, güey Está el bolero de cartas, güey Es más Eh, Fer Deberías de aventarme O si de repente Una carta así al chile Y dejarlo así como que Se te ocurra así de producción ¿Cómo no has visto? No, pero no ahorita En el siguiente programa Hay como mil palomas ¿Por qué palomas? Hubo mil palomas ¿Mensajeras? No, son como mil, güey De veras Ese pinche trabajo en equipo Bien Pinche ¿Qué palomas? No, diles ¿Por qué no se las aventé yo? Dile, dile Recuerda decirle a Carmen Dile por qué no se las metí yo Ah, porque la caza No, una que yo le aventé Aquí en Omar Y luego me hace tito así Ah, esa es tu Sí, sí, sí me acuerdo No digo nada mejor Pinche pierrot Pinche pierrotazo Que le puso así de Hasta la hora Yo no me meto ya No, no, ¿cuándo fue eso? Dile a Carmen Pero me dijiste que era Para ver al DJ Que no era Ah, sí, porque El DJ tiene que estarme viendo Para hacer yo movimiento Sí, pero yo pensé Que la había c***o Que dijo algo Y luego yo le di el remate Este güey hasta apaga El micrófono así Yo le puse la bola Para que rematara El remató con madre Y luego me hace tita así Ay, güey, no, no, está bien Ya la c***o con madre Ya me caen los hijos Es que a veces También a veces le hago Omar, güey Porque Omar tapa al DJ A nuestro ingeniero de audio, güey Sí Entonces lo tapa No, él te tapa al ingeniero Y al público Y la chingada Las bocinas a cumpleaños Y entonces hay unos pasos Que yo hago Que tiene que verme En qué momento, güey Después te hizo así Por un lado Bueno, ya me explicaste al final Pero yo primero pensé Ay, güey, la c***o, güey Me metí en uno Ay, 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 ya está ya Está jalando Está jalando El compadre Garó Bueno, la carta que te llegó ¿Qué pedo? Ah, la cartita Hablando de esas De las posiciones sexuales Y todo Estamos viviendo de Comentaron del hotel Del motel Kioto ¿Qué tan cierto es, Potro? Y quiero que nos contestes Con la verdad, Potro ¿Qué tan cierto es Que no usas calzones? Yo te puedo contestar Esa pregunta Yo la puedo contestar Porque yo todo juego De rumi Sí, es cierto Yo nomás ¿Potro? ¿Qué pedo? No usas calzones, Potro No ¿Y ahorita no traes? No ¿Por qué, compadre? Pero, ¿por qué, güey? ¿Cómo le haces Con la pinche gota Traicionera, güey? No, no sale gota Traicionera Te sacudes con madre Con madre Con madre Traigo un pinche Traigo un pinche tapón Le pongo No, no, güey O sea, bueno Sí ha pasado La verdad es que también Esa a lo mejor No te la sabes Pero una vez en un show Este Me salió, güey La pinche gota Traicionera Antes de Era un evento privado Era una quinta Aquí Pero ahora te van a andar Viendo a las señoras En el momento Ya sé No trae calzones Y este Mira cómo le campanean Y estábamos en Y fui a orinar Antes de dar el show Y que avienta La pinche gota Traicionera Ya sabes De repente Sí, güey Y agarré la pinche toalla Para el sudor Y antes de entrar Le empecé a tallar Con madre Para que se quitara Ya no se talló Ya no se quitó Por el aire O así Fue por el calor, güey Estaba yo así De fricción Que estaba Y la pinche presentación Y Y yo acá Porque Estaba la gota Pero Fue por la velocidad Y el calor Que produje Se secó, güey O sea Hace cuenta Que ya me volteé a ver Y ya no traía nada Algo así Le pasó a Pinocho Pero él se quemó, güey Pero sí La verdad es que Pues un día, güey No ha sido toda la vida A lo mejor hace de unos Tres, cuatro años para acá Un día me levanté En la noche En la mañana Y fui a hacer unas vueltas Y no encontraba El pinche calzón De esas veces Que hay ahí en la noche Que la noche No sé por qué De repente Sí Te quitas el calzón Porque te dio calor Y de ahí ya Y no lo encontraba Y me puse el pantalón Este Sin calzón Y anduve todo el pinche día Y así Y me sentí muy de gusto Mira Yo no sé Señor productor Digo No puedo ser gay Ni mucho menos Pero yo sí quisiera Confirmarlo O sea Sí Como si O sea No No Así Eh Eh Hay otra manera De confirmar, güey No, mira Te puede Quiero No hay Ajá No hay Métale la pinche mano No hay nada ¿Y cómo andas del estropajo? No, no Mira Yo sí traigo canzones, güey Yo también, güey Tú, Mar Yo sí Y hay tamaño para esos huevotes que tienes tú Trae una maca Pero bueno, fíjate O sea Ese pedo que no se canzones Digo Cada quien su Su personal, ¿verdad? ¿Quién te dijo ese pedo? Hoy que fuera del aire Me vas a decir Pero yo tengo una tía Que igual Pero ella porque dice Ay no, qué pinche hueva Para él me lo subo Ya vos Me lo subo y me la quete Me lo subo y me la quete Me lo subo y me la quete Me lo subo y me la quete